El Coraco de Humélicos Paliente Y es positivo y a venta, que los huevos les quemecar Con cincuenta no habría mal paso, como les he echado chinglas Y con esto ya lo he demostrado El Coraco de Humélicos Paliente Soy el de Tosto que estaba tirado, de pecho a piedra, viene el cascado Tiene cartucho, tomando guacho, llegue el día suyo y por el que tocando Tiene fe de Chapo, pa' que lo sepa, el cero nueve era mi camiseta Como la peli me he enamorado, luego el equipo y te lo he blindado Soy veintisiete y aquí lo recargo Treba latido, con 10 en uno, por 6 vegasos Un doble rodado, un bote catorce, el seguro tumbado Los mil y mi, con mochila, los muertos, y a mil lados Los lanzapapas en los bufiles Y arriba el jefe es Joaquín el Chaco He, a veces Pura que te lo he tenido A como bosque de dos aventuras De con tobegos y de travesuras Que me matan a las veces locuras Pa' que se riegue y no hay duda Por el chef dice que quiere claro Algo las marcas traigo en mi cuerpo Son mis sacoajes y mi amuleto Jugando de ellos ahí en el pueblo A las cariadas yo mi monoleto Juego de azar así me divierto Todo se viene y me pongo bien Que con las malas estamos así Se con las malas ya no les pongo Después no llores si los adoro Mis superandas son tantos flotos Tres balas de tiro Pongas en uno por ese mergazo Doble rodado, monte cartucho Seguro tumbado Los dinibis con mochila No me pique a mi lado Los lanzapapas se los fusilé Y arriba el que pico aquí en el chapo Los lanzapapas se los fusilé ¡Gracias! ¡Gracias!